Es tan grande el amor de Madre que por ella se es capaz de mover el cielo, remover montañas, enfrentar molinos y tanto más porque iluminó nuestras vidas y nos mantiene con su ternura y consejos firmes y vigorosos para seguir andando. Madre, esa que combina pasión y sabiduría para formarnos, que nos alienta con su ejemplo en la fábrica, el taller, en escuelas, áreas de la salud y en disímiles otros puestos de trabajo donde brillan por siempre. De esas hay incontables como las del Hospital Militar Octavio de la Concesión y de la Pedraja en Camagüey, entregadas a tan humana labor de mitigar dolencias, devolver el optimismo o salvar vidas. Llevo 24 como madre. Requiere mucho sacrificio, mucha dedicación porque hay que combinar la labor de madre, la educación, la atención a los hijos con el trabajo que también es muy importante y no se puede desatender. Pero a la vez con ese sacrificio ellos aprenden en su educación y en su formación a ser mejores personas. Madre, no te apartarás jamás de nuestros corazones porque nos enseñaste también a amar a una muy especial, la madre patria. En Camagüey, Luis Naranjo, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.